Hola a todos, estas son las flores que voy a hacer el día de hoy. Si quieren saber cómo hacer las flores rosadas, les voy a poner el link al final. Este es el molde para las flores, la foto que vieron hace un momento. Entonces, estas dos flores verdes son diferentes, serán diferentes, pero están hechas de la misma manera. Si no, el molde de la una es redonda y el molde de la otra tiene como un piquito al final, como se los estoy mostrando en este momento. Yo voy a hacer la flor con los moldes redondos. Tengo uno pequeño y uno grande. Y lo que usé para hacer los moldes fueron las cucharitas para medir, esas que estoy usando en este momento. Calentamos el foamy. Yo no tengo un molde para hacer el foamy así redondito. Entonces usé lo que tengo en casa, que son estas, las dos cucharitas de la misma, del mismo tamaño que es una cucharada. Y ya hacemos, yo hice como ocho o nueve pétalos pequeños y unos aproximadamente doce de los más grandecitos. Usé las medidas de una cucharada y una cucharadita. Pero los moldes, si no tienen, se los voy a poner en mi Facebook, en mi página de Facebook y en mi blog, si quieren los moldes. Entonces empezamos el centro. Como ya ven, las rosas tienen el centro más, como más pequeño, como más apretadito. Entonces lo empezamos haciendo así. Y yo hice estas flores verdes porque acá donde yo vivo hay un día festivo que se llama St. Patrick's Day, que usa muchas cosas verdes. Entonces, pues lo quise hacer por ese motivo, pero ustedes pueden usar el color que quieran, que necesiten para su fiesta o lo que sea. Entonces continuamos. Todavía estoy poniendo los pétalos pequeños y en un momento voy a empezar a poner los pétalos más grandecitos. Cuando calentamos el foamy para darle forma, no solamente le estamos dando forma, sino también le estamos dando textura y color. Porque en los bordes del foamy se pone como un poquito más, un verde más oscuro y se ve muy lindo el contraste de colores. Se ve bien bonito. Gracias a todos mis amigos por continuar viendo mis videos. Y si les gusta, por favor hagan este like, hagan clic en like en YouTube. Entonces a esta flor la podemos usar cerrada o abierta, como estoy haciendo yo. Nomás la abrimos bien y le empezamos a dar la forma de la flor. Ya hemos terminado estas flores. Como les dije, tengo el tutorial también para hacer las flores rosadas, que también son muy simples. Y esto que están viendo ahí, es comprado en una tienda de flores. Esos, aquí se llaman fillers, los para rellenar, las florecitas para rellenar no fueron hechas, fueron compradas. Muchas gracias por ver mis videos y ahí les voy a dejar unos links para mi website y mi Facebook. Gracias. 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 Gracias.